Muy buenas tardes chicos, soy TraxunZed, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo, en este caso de Crusader Kings 3. Vamos con una serie de diarios de desarrollo que tenemos atrasados, concretamente tenemos dos diarios, un diario de desarrollo atrasado, ¿vale? Pero están en pausa, ¿vale? Hay una pausa ahora mismo de diarios de desarrollo hasta agosto, si no me equivoco. Entonces está habiendo teasers cada semana y los vamos a comentar también, ¿vale? Lo vamos a comentar todo en este vídeo, todo lo que ha salido de Crusader Kings 3, que como digo no es mucho, ¿vale? No es mucho, pero bueno, es suficiente. Y empezamos por una de las novedades, quizá a nivel de, yo que sé, personalización, que sé que a muchos os mola esto. Rollo tema del personalizador de personajes, etc. Sabéis que llega como mucha personalización con el nuevo parche, en torno a las culturas. Y para darle un pelín más de variedad, vamos a poder escoger qué color queremos que tengan nuestras culturas, ¿vale? Cuando estemos haciendo una diversificación, por ejemplo, pues podemos escoger en el mapa cultural, cómo queremos que sea el color de nuestra cultura y cómo queremos que se vea, ¿vale? Cual queremos que sea el color, o sea, un detallito. Que bueno, es una novedad que como vais a ver, se va a extender a todas las ramas un poco de Crusader Kings 3. En este caso estamos viendo cómo creando una fe también vamos a poder recolocar o especificar qué color queremos que se utilice dentro de una, de la variedad de colores que estén habilitadas, ¿no? No sé si son todos. Y un montón de graduaciones, ¿no? De blanco a negro, como siempre, como si fuera un poco el Paint, el Photoshop, un poco este tipo de programas de edición de imagen. Pues podemos seleccionar el color, como estáis viendo por ahí. Y finalmente también el color de nuestro país, que seguro que esto. Muchos de vosotros vais a personalizar vuestro país, vuestros ducados, vuestro condado. Y vais a especificar un color, pues, que os agrade más. Así que nada, esto fue realmente el último diario de desarrollo que lanzaron. Muy poquita chicha, pero bueno, como dicen, como digo, a partir de este momento son teasers, ¿vale? Teasers de verano hasta, básicamente, todo el mes de julio, durante todo el mes de julio, hasta agosto. Que es donde deberían volver a la regularidad los diarios de desarrollo, pues, con ya novedades más profundas sobre el nuevo DLC, sobre el Royal Court, ¿vale? Entonces vamos con los teasers, que en realidad son revelaciones de contenido bastante guays. De hecho, vamos a ver primero el de hoy. El de hoy es este. Básicamente, recordad que nos enseñaron un poco los distintos etos. Recordad que había siete etos en el juego. Y ya nos han enseñado el belicoso, el inventivo y el espiritual, ¿vale? Cada cultura tiene un etos y no vamos a poder obtener más etos al cambiar de cultura o al hacer una cultura híbrida o al diversificarnos. Podemos cambiar de etos, pero no podemos conseguir dos, ¿vale? Cada cultura va a tener un único ezo. En ese caso, una única ética. Lo que sí que podemos conseguir más son tradiciones, que las veremos después, ¿no? Como digo, nos habían mostrado la belicosa, la inventiva y la espiritual. Y hoy nos revelan las cuatro restantes. O sea, que ni tan mal, ¿no? A nivel de teaser, ni tan mal. Por supuesto, nos dicen que los elementos de números son variables. O sea, no son definitivos, pero nos dan un poco idea de por dónde van los tiros, ¿vale? En este caso, la primera que nos enseñan es la comunal. Es uno de los etos, como digo. Y nos dice lo siguiente. Todos los personajes de nuestra cultura, al ser comunal, van a poder contratar mercenarios un 15% más baratos. Y van a tener cinco más de opinión de todos los miembros de la familia cercana. Aparte, los edificios van a hacerse un 10% más rápido y van a ser un 10% más baratos. Bastante, bastante interesante, ¿vale? Vamos con el siguiente, Corly, ¿vale? Es como que vive en la corte. O la corte tiene cierta importancia o mayor importancia para la gente de estas culturas que para las de otras. En este caso estamos viendo que los franceses, aquí nos han revelado que los afganos van a ser comunales. En este caso vemos que los franceses son Corly. Son cortesanos, vamos a llamarlo así, ¿vale? Y consiguen lo siguiente. Todos los personajes franceses un 15% más de prestigio mensual. Un 15% de coste reducido a la hora de crear un título. Más opinión de todos aquellos de la casa. Y la grandeza de la corte base va a ser de 10 puntos, ¿vale? Cosa que no tiene ninguna otra cultura. Así que entiendo que todo saque yo, bueno, que es un aventaje inicial para que empecemos a progresar con nuestra corte en aquellas, con aquellas culturas que son cortesanas, ¿no? Vamos con el siguiente. El siguiente es igualitarismo. Que, por ejemplo, los vascos van a ser igualitarios. Curioso. Los vascos tienen un 35% de ganancia de aceptación cultural extra. Interesante. Esto va a venir muy bien dentro de la Península Ibérica o bien en la región francesa. Quien sea que se haga con la región. Se me ocurre, ¿no? Y todos los personajes van a tener más límites de vasallos, de 5. Más opinión de aquellos de cultura distinta y más opinión de aquellos de fe distinta. Interesante. Finalmente, el último etos que nos presentan. Y yo creo que ya es el último del todo. O sea, ya conocíamos 3 y ahora conocemos los otros 4. Es estoico. Los estoicos, por ejemplo, los polacos van a ser estoicos. Tienen un poco más de resistencia a las enfermedades. Ganan un poco menos de estrés. Es 15% menos. Y reciben menos daño. Menos bajas. Menos bajas en batalla, entiendo. De sus propias tropas. Tienen un poco más de ventaja defensiva. Como digo, no es que solo los polacos vayan a ser estoicos. No es que solo los vascos vayan a ser igualitarios. No es que solo los franceses vayan a ser cortesanos. No es que solo los afganos vayan a ser comunales. Y no es que solo los ingleses vayan a ser innovadores. Sino que hay 7 etos. Cada cultura tiene un eto de estos 7. Y muchos se van a repetir, obviamente. Pero sí que da cierta variedad a nivel de mapa. Y lo que sí que da variedad del todo, que lo he comentado en numerosas ocasiones, chicos. Son las tradiciones. Y vamos a comentar las que nos han presentado. Esta es por la espada. ¿Vale? Por la espada. Es una tradición cultural, como decimos. A ver, vamos a leerlo esto con calma. Porque esto suele cambiar bastante. Cómo se enfoca. O sea, puede incluso llegar a afectar un poco cómo se juega una partida. Dice que no hay límite al número de guerras santas que pueda declarar un gobernante. A nivel de reino. O sea, típica guerra santa que declaras por un reino. Pues, si tienes esta tradición, no vas a tener ningún límite. Normalmente puedes declarar una por vida de un personaje. Si tienes esta tradición cultural, vas a poder hacer indefinidas. ¿Mola? Todos los casus bellíques que requieran un nivel específico de devoción, requieren un nivel menos. Interesante. Muy, muy, muy interesante. Nos dicen que esto lo tienen los escáneos. Iba a decir claramente dónde está, pero ahora no caigo. Vamos a buscarlo. Escania España. Ok. Escania que claramente, chavales, está en Dinamarca. Yo era plenamente consciente de esto. Era simplemente para ver si alguien lo ponía en los comentarios rápido antes de que yo lo viera, ¿vale? Siguiente tradición. Tierras colectivas. A ver. Es que son muy chulas las tradiciones, tío. Me gustan un montón. Dice, darle condados a campesinos, bueno, a gente común, incrementa el control del condado y hace que se conviertan en líderes campesinos. Líderes campesinos, ¿qué será esto, tío? ¿Puedrían hacer rebeliones campesinas esta gente? ¿Y por qué querrías hacer esto, no? ¿Por qué querrías darle un condado a alguien común? Claramente por la obtención de control del condado, pero ¿te renta eso en algún caso? No lo sé. A ver, obviamente a nivel de roleo y de variedad del juego, estoy totalmente in con esto, ¿eh? Pero, ok, no termino de verlo. Parece que los Kanrupi tienen tierras colectivas, por lo menos. Consiguen más tiempo de construcción de los edificios, más velocidad de desarrollo y menos crecimiento del control. O sea que, si alguien quiere hacer su movida socialista en el CK3, va a poder. Bueno, mola, tío. ¿Y dónde está Kanrupi? Yo, yo qué sé, tío. Me suena que esto es o yo cerca de la India, ¿sabes? ¿Sabéis que no quiero saber dónde está Kanrupi de repente? O sea, se me han quitado las ganas. En fin, aislacionistas. Vale, parece que aislacionistas son los sardinios, o sea, los cerdeños. Que no es que sean gente que coma sardinas, que comerán sardinas, pero no necesariamente, ¿no? Entonces, los cortesanos que se aburran van a convertirse en viajeros, en gente que vaga, con menos probabilidad. Si su señor es de la misma cultura, la aceptación de matrimonio hacia otras culturas es de menos 50. O sea, limitaciones muy grandes a la hora de relacionarse con el exterior. Es muy poco probable que hagan matrimonios fuera de su propia cultura, ¿ok? Menos aceptación cultural, menos ganancia de aceptación cultural. De momento, todo tiene sentido con la idea de ser aislacionista. Todos los personajes cerdeños, en este caso. Menos rango diplomático. Más opinión de la misma cultura. Y aparte, crece más rápido el control del condado. Es casi lo único positivo que puede dar esto. De todos modos, encaja totalmente con lo que es ser aislacionista, ¿no? Y en mi opinión no tiene que ser todo positivo. O sea, en mi opinión lo que tienen que conseguir las tradiciones es alterar un poco el estilo de juego de una parte de las regiones. Y según con quién juegues, según en qué parte del mundo y todo esto. Y van por ahí con esto. Entonces, me la suda que todo esto sea como malo, entre comillas. Es como, tío, la gente va a ser aislacionista realmente con esto. O sea, mola, ¿sabes? Está muy, muy guapo. Vale, el siguiente son Ancestros Místicos. Vale, dice que no puede desheredar a miembros de la dinastía. Esto es una putada muy grande y más a día de hoy que es tan jodido heredar en este juego. Es una putada muy, muy grande. Entonces, guau, no puedes desheredar a miembros de tu dinastía. Tocho eso, ¿eh? Ganas renombre cuando garantizas títulos a los miembros de tu casa. Y pierdes piedad cuando revocas títulos a los miembros de tu casa. Y aparte consigues más opinión de la dinastía. O sea, esto está muy centrado, como podéis imaginar, en jugar teniendo en cuenta tu dinastía. Jugar en torno a hacer tu dinastía más y más tocha. Si quieres hacer una partida de ese estilo, va a estar muy guay esto, tío, de los Ancestros Místicos. Porque seguro que lo que ganas de renombre está muy bien, tío. Y si te quieres sacar rápidamente las habilidades dinásticas y que de alguna manera recompensa un poco el estilo ese de jugar para la familia, ¿no? Que es un estilo de juego que existe ahora en CK3. Que en CK2, desde luego, no te recompensaba tanto los sistemas del juego por hacerlo. Y CK3 sí que lo habilita, ¿no? Entonces, mola mucho, tío. Mola mucho porque va a retroalimentar eso, algún estilo de juego que a algún jugador le mola mucho. A mí no me mola mucho, sinceramente. Yo quiero tenerlo todo, ¿sabes? O sea, yo que mi primo, que se casó con su primera hermana, tío, pues quiera un título, me la suda. Stalwart Defenders. Stalwart, si no me equivoco, creo que es algo como administrador. Es que me da miedo ahora mismo buscar cosas en Google. Leal. Defensores leales. Ok, o sea, esto es una tradición muy defensiva, ¿no? Vamos allá. Aceptan una paz defensiva con más 10 puntos. Entiendo que esto es resistencia a aceptar la paz. O sea, le cuesta más a esta gente aceptar una paz. Tiene sentido, ¿no? Prestigio de ganar guerras defensivas más 100% y oro de ganar guerras defensivas más 100%. Como palme es una guerra contra alguien que es defensivo, tío. Defensor leal. Dios santo. Tienes que terminar la partida, tío. Te vas a quedar sin oro. Qué locura. Los croatas son de esto. Mola que nos vayan revelando algunas culturas que tengan estas cosas así a nivel de... Un poco de detalle. Tiene un poco de ventaja defensiva los personajes croatas. Y más tamaño de guarnición. Me encaja. Me encaja y mola, mola. Joder, molan mucho, tío. Es que estoy muy in yo con esta expansión, tío. No pensé ni de coña que me iba a gustar tanto cuando la revelaron en la parados con. Estoy muy, muy in. Y esta es la última que es staunch traditionalist. Staunch que claramente significa firme. Claramente. Significa firme, ¿vale? Tradicionalistas firmes. ¿Vale? Esta gente son los que a día de hoy las cosas que introdujeron la ilustración, pues... Les sigue pareciendo mal, ¿no? Bueno, tradicionalistas firmes. Es una broma, tío. Antes de que nadie me cueza en los comentarios, por favor. El Stubborn, que es como el rasgo de ser como cabezón, ¿no? De ser un... De ser terco, por así decirlo. No es como se llama en el CK3. En plan, un tío que le cuesta mucho variar su opinión, como que tiene una idea fija y... Vas a ir con esa idea fija durante mucho tiempo. Pues es más común este rasgo. La decisión de convertirse a una cultura local es 300% de prestigio más cara. Roleando un poco la idea esa de que no te conviertes ni de coña de cultura, vamos. Crear una cultura híbrida requiere un 100% más de aceptación cultural y es mucho más difícil hacerse híbrido con esta cultura. Muy tocho esto. ¿Por qué? Porque aquellas culturas de las que queramos conseguir una tradición que seguramente no sea esta, ¿vale? Pero imaginaos que, yo qué sé, son los estonios, ¿no? Y no están diciendo aquí. Pues imaginaos que los estonios tienen otra tradición cultural que nos mola muchísimo, ¿no? Pon, por ejemplo, que es, yo qué sé, esta, ¿no? La de Ancestros Místicos, por decir algo. No creo, ¿no? Pero por dar un ejemplo. Y la quieres conseguir y dices, tío, me los como y los hibridizo porque apenas hay estonios, tío. En plan, me los como enseguida y hibridizo la cultura, ¿no? Pues no vas a poder porque tienen muchísima resistencia por esto. Y si Paradox es muy troll, tío, las tradiciones que estén más rotas pondrán de tradición acompañante a esta, ¿sabes? Para joder al jugador, para decir, mira, ¿quieres esta tradición? Te va a costar Dios de ayuda conseguirla. Yo lo haría, tío. Al menos con algunas, ¿sabes? Solo para putear. No creo que pase con muchas, pero me acuerdo, por ejemplo, aquella de los bosques, en plan de que combat... No sé si os acordáis la de que combatían en los bosques. Me imagino, rollo, que la... Que, yo qué sé, la tengan los españoles, ¿no? Plan los castellanos, por algún motivo, ¿vale? Imaginaros. Y que tienen también esta, ¿no? Y tú la quieres conseguir y dices, hostia, si me quiero hibridizar con los castellanos, pues lo veo difícil. Que no creo que los castellanos vayan a ser... Que vayan a tener resistencia a esto, ¿no? Porque yo creo que el juego entiende que luego se acaba creando como otra cultura en la península ibérica y estas cosas, pero bueno. En fin, todos los personajes estonios tienen más defensa en el territorio de... Ventaja defensiva en territorio controlado. Más crecimiento de control y menos progreso de fascinación cultural. Esto tiene mucho sentido también. Que le cueste aceptar innovaciones. Tiene mucho sentido. Y esto de defensa, en territorio más lo de defensores leales, algún combo más que puedas tener por ahí, rollo... Alguna tradición, ¿sabéis que sea así? Por ejemplo, esta, la tradición de estoica, que también te da ventaja defensiva, tío. Te puedes crear una mega civilización defensiva, tío. Te puedes crear los putos enanos de las montañas, tío. Estar ahí en la mina bebiendo cerveza y que nadie te van a tocar los huevos. Porque, ¿quién va a hacerlo en su sano juicio, tío? ¿Quién va a entrar a una puta mina a comer rabo? Nadie, tío. En fin, chicos, lo dejamos por aquí. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Me está molando muchísimo todo lo que sacan del DLC. Y tendría que haber dicho esto al principio del vídeo, pero me preguntáis siempre cuándo va a salir. Han dicho que va a salir hacia finales de año. Así que yo no lo esperaría hasta octubre, noviembre, por lo menos. Tendría que haberlo dicho al principio del vídeo, porque voy a leer 100% en el comentario de pero, ¿cuándo sale el DLC, no? Esto pasa siempre, pero nada, chicos, estamos más que acostumbrados. Nada más, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao. Chao.